Alguna vez, digamos, taparon cosas con los excesos. Bueno, vamos de a poco. Bien, cae. Yo lo relaciono con un momento de euforia que tenés en la vida, que salís a comerte el mundo y se te viene la vida encima. Imaginate eso para un pibe saliendo de la adolescencia y que tiene un exitazo así de 40.20 como nos pasaba a nosotros en algún momento. Vos hiciste el demo, hicieron la banda, bravo. Del demo a lo de Marcelo en meses, a lo de Tinelli en meses. O sea, mucha popularidad de golpe. A un ritmo de la noche de 35 puntos. Sí, además con la cabeza para nosotros. Nosotros creíamos que vivíamos en un video de Motley Crue. De hecho, creíamos que éramos Motley Crue, siempre lo digo. General Paz, Sans String. Era así, General Paz, yo iba en Bondi, pero vestido como uno de Poisson, ¿entendés? Con los lompas rojos. Entonces eso también te ponía en una línea muy delgada entre la diversión y la tragedia también. Porque vos, si estabas en una limusina, que en un momento llevaba la limusina blanca, para todos nosotros, te imaginás, la estábamos esperando, pibe del conurbano. Llega la limusina, te pasan a buscar, los excesos son. Por eso yo digo, nosotros éramos parte de ese videoclip que era una fantasía para nosotros, en la cual, un poco anestesiados por esa dopamina que te da, estar en la tele, ir a tocar, hacer cinco o seis shows por fin de semana. Me di cuenta el tiempo que casi me había convertido en un adicto sexual, por ejemplo, en ese momento. Y no me daba vergüenza, pero no estaba como catalogado en ese momento. Está bueno que lo cuentes porque yo, como hijo de sexólogo, manejo el tema, no porque me haya pasado, pero el adicto sexual es un adicto y también no puede parar, también es muy jodido para una mujer o un hombre que quiere estar con un adicto sexual porque son objetos. Las mujeres son los hombres, no puede parar de hacerlo ni nada lo satisface. Entonces está bueno que lo cuentes. Sí, pero además era como que siempre se preparaba la situación y vos cuando decías, quiero ir por un lado mucho más serio, se preparaba la situación. Siempre había un ágape, siempre había una fiesta después del show, siempre había un contexto en donde, bueno, una vez más. Y vos lo ves ahora que se ve en las biopics de muchos grupos de rock hasta la de Luis Miguel, cuando el entorno y vos querés retraerte, tenés una fuerza de voluntad extrema que te la puede dar los afectos, tu familia, enamorarte de alguien, algo. Pasa que ese entorno cae, si yo estoy ahí lado tuyo. Todo tiene que ver con el amor. Yo también quiero parte de eso, Amaro. Sí, y yo busqué, yo, o sea... Pero el amor no tiene que ser de una mujer, el amor puede ser de un amigo, de la familia. De un hermano, yo he laburado con mi hermano, entonces también yo muchas veces me... Bueno, y también alejarte un poco de esos contextos, la verdad, en algún momento, los contextos esos que se dibujan para que uno... Sí, pero para que vos sigas produciendo y sigas estando ahí y sigas generando. Yo cambiaba el coche y mi productor cambiaba el avión. O sea, era una cosa así, vamos a mantenerlo a estos giles, los mantenemos ahí entretenidos. Total, no se dan cuenta. El tema de la adicción sexual es que para los varones es algo que está como revisto. Qué te garche, gente. Sí, pero no está bueno. ¿Entendés? Entonces es difícil aceptar y darse cuenta de que uno tiene ese problema, porque estás con minas, estás con tipos, lo que sea. Todo te dice, sos un fenómeno. Si sos un raquero, ah, qué bien, está buenísimo lo que estás haciendo. ¿Viste las...? Por eso, por el entorno, el exterior, porque cuando sos un falopero, vienen los demás y te dicen, che, me parece que se te está yendo la mano. Bueno, cuando coges, no es así. La gente te lo festeja. Totalmente de acuerdo. Entonces debe ser mucho más jodido. Y además es... Esperá, esperá, porque ahí tiene un punto bueno mi pregunta. No, yo le dije al hombre. Cuando es una mujer no es que es genia, sino que, che, está... No, yo le dije al hombre.